El campeonato se tenía que quedar en cualquier cintura, pero de los depredadores. Y se los dije, los depredadores somos de pocas palabras y de muchos hechos. Y aquí está el gran hecho. Felicidades, Magia Blanca. ¿Para ti cómo es? ¿Tú crees que estás incorporado entre los depredadores recientemente ya a ver el triunfo de Magia Blanca? Bueno, es la primera vez que salgo aquí en Arena México con ellos, acompañándolos. Y pues se están dando cuenta que un campeón más dentro de los depredadores, orgullosa de Magia Blanca, también te da lo que dio todo arriba del ring. Y pues acá seguimos por más campeonatos. Magia Blanca prácticamente te aplicó todo lo que pudo, pero al menos terminaste ganándolo. Claro que sí, la preparación cuenta mucho. Y quiero decirles una cosa, reconozco que hoy le gané un grande de la lucha libre, como es el Rey Cometa. Es un orgullo poder decir que le gané a un ex campeón nacional de peso. Magia Blanca, bueno, te vemos lastimado de un hombro, de un brazo. Hoy el Rey Cometa se va, si mal no recuerdo, lastimado de un brazo también. ¿Qué tan difícil fue subir al cualidad de esas condiciones que fueron llevarte para ganar? Mira, la lucha libre es así, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con el dolor. Esta lesión arriba del ring, no pasa nada, se te olvida. Al ponerte este equipo, esa es la magia de la lucha libre. Y solamente la vida, la lucha libre también da marchas. Claro que sí, después de una fuerte lesión y querer decir adiós, hoy tengo el campeonato que siempre he querido aquí en mi cintura. ¿Para quién va dedicado este triunfo? Para toda mi familia, para mis amigos, para todos los depredadores, que les digo nuevamente, vamos por todos los campeonatos que hay dentro del Consejo Mundial. Tenemos un peso en cada división y queremos ser los campeones en cada una de ellas. Gracias. Gracias.